Cuando a mí me llama Jacobo y su equipo de Wake Up para hacerme, dicen vamos a hacer una aplicación con tus canciones, y yo digo, qué idea más curiosa, porque a mí siempre me ha atraído, además de cómo, yo soy un cancionista, escribo canciones, vivo de eso, de eso les voy a hablar, y siempre me ha atraído, además del craft, del arte, de escribir las canciones, el formato en el que se presenta. Es decir, como dice Jacobo, en el siglo XX la canción adquirió una resonancia enorme en la cultura, en la cultura popular, y su formato ha ido cambiando muchísimo, se aceleró mucho desde el gramófono hasta hoy en día, hasta las apps. Y a mí siempre me gustó ver cómo la forma en que se presenta una canción también cambia su contenido, es decir, no es lo mismo una canción aislada que una canción juntada con otras nueve, diez canciones en un vinilo que forman un conjunto, como una novela, con un tema, y eso le llamamos luego disco. Pero eso recién ha aparecido alrededor de los 60, cuando se empiezan a hacer discos conceptuales. Luego, más adelante, se le agregan a la canción elementos como el videoclip, que complementan lo que quiere decir, es decir, qué sería de thriller, por ejemplo, sin su videoclip, digamos. Es decir, las canciones van incorporando cosas, la ópera también interactúa con la letra y con la música. La canción existe con el ser humano desde, cuando digo desde siempre, es desde siempre porque, como especie, una de las primeras manifestaciones que tuvimos culturales fue la de juntar idioma rudimentario con ritmo y con música. Hay gente que dice que inclusive, desde antes de ser homo sapiens, desde que éramos homo erectus, desde que bajamos del árbol y nos pusimos de pie, de las primeras cosas que empezamos a hacer fue a juntar ruidos con música y con las primeras palabras. Entonces, la canción ha ido cambiando todo el tiempo. ¿Ustedes se acuerdan del disco este de la película de Led Zeppelin, The Song Remains the Same? ¿La recuerdan? Hace mucho tiempo los... Bueno, actually it doesn't, the song doesn't remain the same, the song always changes. La canción siempre ha cambiado desde que surgió como género, alrededor de un fuego, hace cientos de miles, millones de años, hasta hoy en día. La canción siempre ha cambiado. Ha cambiado cómo está constituida, ha aparecido un estribillo que antes no traía, ha aparecido una forma de tres minutos de duración para que pudiera sonar en las radios rápidamente. Y luego ha ido cambiando muchísimo, ha ido incorporando imagen, portada, que sería, por ejemplo, Sgt. Pepper's de los Beatles, sin la portada de Sgt. Pepper's también. Es muy importante, le agrega un montón de cosas a la canción. Entonces, cuando ellos me dicen, vamos a hacer una app con canciones, yo lo primero que pienso es, muy bien, pero no hagamos una fan club app como las que había hasta ese momento, que son donde uno tenía información de los conciertos, si tenía fotos, hagamos algo que cambie a la canción, que haga que la canción no sea la misma que él. Hagamos un formato de canción nuevo que solo tenga sentido en la app, que solo tenga sentido en estas herramientas nuevas, que son estos teléfonos que uno lleva consigo a todos lados, y los que guardan sus secretos, sus fotos, sus pasiones, su agenda, sus correos, sus comunicaciones, y que los lleva a todos lados en la palma, la mano, que reaccionan al tacto, que reaccionan a la localización geográfica, a la temperatura ambiente, al movimiento, y a todas las variables que uno puede encontrar en internet. Entonces, le dije, usemos esas variables de los teléfonos para modificar las canciones. Entonces, lo primero que pensé, yo tenía unos apuntes, pero no los voy a usar, prefiero hablar así, ¿no? Lo primero que pensé fue en las canciones combinatorias. Las canciones combinatorias son canciones cuyos elementos se pueden ir cambiando de lugar y que la canción... Ah, si me ayudas, la ingenia. Se pueden ir cambiando de lugar sin que la canción pierda sentido sintáctico, por ejemplo. Había habido algunos experimentos en poesía, poesía combinatoria, que se cambiaban bloques de texto y adquirían igual sentido. Y ha habido algunos ejemplos en la música. No sé si ustedes saben que Mozart hizo un juego de dados, se llamaba Juego de Dados así, en el cual uno tiraba unos dados y luego cada partitura tenía un número asignado, iba combinando las diferentes partituras para hacer una sonata que entonces era siempre diferente. Cage, un músico norteamericano, que también trabajaba con el azar, tiraba dados y cambiaba las partituras de lugar y hacía ese tipo de música, ¿no? Entonces, nosotros... Esto ya es la explicación. Voy a ir primero a la letra, a la anterior. Está bueno, en el Keynotes. Fíjate, en el... Sí, la parte de las letras. Entonces, yo empecé a investigar en los aspectos combinatorios de la canción. Me empecé a escribir una canción en la cual tuviera, por ejemplo, una serie de textos. De... Fíjate los textos que estaban aquí. Canciones combinatorias. Donde el texto que uno escribiera de la canción... Por ejemplo, aquí ven dos columnas de texto. En la de la izquierda dice cada uno... Más abajo sus pupilas y aquel beso. Son diferentes fragmentos breves de texto. En la derecha dice calibrando sus propios anzuelos, como círculos de humo, como si eso fuera todo. Y esas frases que ustedes ven ahí, están escritas de manera tal que todas tienen sentido. Las de la izquierda dichas con las de la derecha, ¿no? Por ejemplo, cada uno, como círculos de humo y aquel beso, recogiendo las esquirlas de abajo, ¿no? Resonando. Calibrando sus propios anzuelos. La penumbra y la ropa revuelta en el piso. La noche se iba abriendo, salteando las etapas. O la noche se iba abriendo como círculos de humo. O la noche se iba abriendo, calibrando sus propios anzuelos. Está todo escrito de esa manera. Entonces, esa fue la primera canción con la que yo empecé a trabajar. Les voy a cantar un pedacito para que vean más o menos cuál es la idea que hay atrás de esta obra. Vamos a probar. Voy a probar, por ejemplo, con combinaciones... Esta es una canción que se llama Habitación 316, que relata el encuentro de dos desconocidos en una habitación de hotel. Y lo que pasa ahí tiene casi infinitas versiones. Las personas lo recuerdan después de diferentes maneras. Entonces, el texto va hablando de eso. Por ejemplo, voy a tocar eso que están adictos. Cada uno como círculos de humo Y aquel beso recogiendo las esquirlas Resonando Todo el resto ya no importa Soledades Retrayendo las antenas Perdiendo la cautela Y la ropa revuelta en el piso La noche se iba abriendo En territorio inexplorado O puedo empezar desde abajo, ¿no? Se miraban Y la ropa revuelta en el piso Entre risas En territorio inexplorado O puedo ir cambiando cualquiera de los sentidos de la canción. Voy a empezar por el medio Resonando Dos historias Un anhelo Se desnudan Recogiendo las esquirlas Cuatro manos Sin un solo punto de contacto La penumbra Retrayendo las antenas Por ejemplo, ¿no? Y así puedo seguir Bastante Puedo seguir De hecho Dos con nueve por diez A la veintisiete Versiones El número dos con nueve por diez A la veintisiete Es un número muy grande Es un número mayor Que para que tengan una idea Aquí en Miami Que tiene playas Es mayor que todos los granos de arena De todas las playas De todos los países del mundo Juntos Es decir No me pregunten cómo Pero ahí se tomó el trabajo De calcular cuántos granos de arena Hay en el mundo En las playas Y da como Da como diez A la veinticinco O sea que Mil veces menor que eso Entonces Eso es lo más cerca de infinito Que he estado yo en mi vida Digamos Son canciones que no tienen Versiones repetibles Si ustedes van combinando Ese tipo de texto La canción Va dando versiones nuevas Ahora ¿Cómo se hace esto en una app? Porque ahí yo vine con esa idea Y tuvimos que llevarlo a la práctica Meterlo En un formato Para que las personas Lo fueran cambiando en tiempo real Les voy a mostrar Cómo funciona N Entonces Esto es N Ustedes la abren Me parece Para empezar Es una canción Que se compra En un App Store No se compra ni en iTunes Ni en una disquería Comprar canciones en un App Store Es más o menos Como comprar canciones En una farmacia Por decir algo Es un lugar En el cual no se venden canciones La canción está compitiendo Y les quiero decir Que muy bien Estoy muy contento Lleva más de 150 mil Descargas Está en más de 150 mil El teléfono Ya ha estado primera En las App Store De casi toda Latinoamérica Y Uno se la baja Y puede empezar A usarla Como dice Jacobo Esto es serio Para arriba Tiene los idiomas Está en inglés Y en español Vamos a ponerlo en español Para abajo En la central Está Hay información Que ustedes después Leen detalladamente Se la quieren bajar Y cuando empiezan a girar Hacia los lados Tenemos Son tres canciones Esta que les conté Es N1 Habitación 316 Hay una que se llama N2 Y hay una que se llama N3 Entonces Después hay una página de información Que está aquí Y voy a pasar a N1 Cuando ustedes aprietan El botón central de N1 Pasa esto Empieza 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 a salir unos círculos Desde el centro Y ahí vienen los estribillos Y ustedes lo van cambiando Lo pueden cambiar Pueden elegir el primero Por ejemplo Ni siquiera sé tu nombre Tú durmiendo y yo mirándote dormir Cuando llega la línea roja Tú durmiendo y yo Mirándote dormir Y al cambiar Le voy a poner Ni siquiera sé tu nombre Acá de ahí ¿No? Ahí viene la centro Tiene un montón de variables Las tres cifras Por ejemplo Tiempo adentro Tiempo adentro Pueden elegir el instante Después también Voy haciendo la letra En un momento ¿No? Sus cúpidas Y la ropa En vez de resonando Pongamos Perdiendo la cautela Derivando en paralelo Derivando en paralelo Soledades y las frases quedaban a mediar devuelve el escribillo si ustedes paran, aprietan el pause lo que ven es la parte de arriba lo que ya hicieron de la canción esta versión aparte es irrepetible cada vez que empieza la canción la canción por random da una versión completamente nueva de sí misma la posibilidad de que dos personas repitan la misma versión de la canción si tiene 10 a la 27 versiones es prácticamente nula esta canción que yo acabo de abrir yo nunca la había escuchado y probablemente nunca la vuelva a escuchar en mi vida de repente dentro de 10.000 años y a la gente le sigue interesando escuchar canciones alguien abre el aparato y salga justo la misma canción combinatoria es mucho más difícil que sacarse la lotería está arriba lo que ya hemos hecho tiempo adentro y quedó así la letra tiempo adentro deteniendo aquel instante sus pupilas y la ropa revuelta en el piso perdiendo la cautela derivando en paralelo soledades y las frases quedaban a medias cuando despertó en la ventana había ya cambiado la estación ahora viene la segunda parte que dice la noche se iba abriendo retrayendo las antenas después del escribillo los suspiros todo el resto ya no importa se miraban en territorio inexplorado medianoche como circo pero lo podemos cambiar me gusta resonando resonando con las sorpresas en las mejillas dos extraños se miraban con el vértigo a cámara lenta se miraban y miraban con el vértigo a cámara lenta medianoche como si eso fuera todo además de eso en el botón del medio donde están las ondas si yo lo aprieto se hace una versión acústica de la acción solo guitarras perdón perdón te toquen cable entonces eso es la primera canción es N1 así está construida cuando la canción termina y llega al final ustedes tienen la posibilidad de 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 compartir la canción ustedes pueden agarrar y guardar esa versión esa versión entre todas las 10 a las 27 versiones que escucharon le pueden poner su nombre y la guardan y esa es la que hicieron ustedes ustedes construyen la historia de alguna manera ustedes construyen qué es lo que pasa entre esos dos desconocidos que se encuentran en una habitación de hotel y que recuerdan lo que pasó ahí adentro de millones y millones y millones de maneras diferentes eso lo pueden la voy a dejar correr mientras voy hablando mientras la canción siga hablando baja el volumen no más rápido de la canción ustedes la dejan la dejan correr la canción hasta que al final cuando termina la canción aparece un un indicador de 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 donde la pueden colgar si la pueden colgar en Twitter si la quieren poner en SoundCloud si quieren mandar un email si la quieren guardarla como archivo entonces lo que han hecho ustedes de alguna manera es terminar la canción la canción la canción está entregada sin terminar por el autor y el y el usuario lo que hace es la completa siguiendo un poco el paradigma de que hoy todo el mundo quiere tener parte de autoría de las cosas en Twitter la gente cuando retuitea algo está siendo de editor está entregándole a lo que está retuiteándole apoyándolo seleccionándolo entre un montón de información y poniéndolo y esto es lo mismo que pasa que pasa aquí en esta en esta canción es decir cuando llega al final cada uno tiene la posibilidad de guardarlo y entonces de poner su pequeño sello en lo que en en lo que había sido preparado aquí está por ejemplo la pueden reproducir de nuevo en el medio pueden volver para atrás o pueden exportar el audio que dice aquí en Facebook en Twitter un email o copiar el enlace de repente entonces eso eso es lo que pasaba con N1 pero no nos quedamos ahí teníamos más ganas de seguir investigando entonces decimos N2 por ejemplo N2 tiene una interfase completamente diferente en N2 cuando ustedes la aprietan utiliza un localizador de GPS para decir en en qué situación están y qué instrumento desbloquea aquí en este en el mar por ejemplo está el violín solista desbloqueado es una canción que les da la dirección arriba y es una canción que se llama madera de deriva y que ustedes en cada lugar geográfico pueden ir desbloqueando diferentes instrumentos aquí el que han desbloqueado es el subimos el volumen un poquito de vuelta voy a merced de la resaca del río pero hoy soy todo aquello que no estos instrumentos yo ya los tengo de antes desbloqueados en el mar pero si lo compran cuando lo compran trae uno solo los instrumentos para desbloquear los siguientes instrumentos tienen que desplazarse 500 metros hasta encontrar el siguiente es como una búsqueda del instrumento la canción habla de aprender a través del viaje y la canción en sí misma aprende del viaje la canción tiene que viajar para aprender esta canción está muy viajada viene desde Madrid entonces tiene prácticamente todos los instrumentos escuchen las cuerdas la canción el árabe los dientes el vibrafo en la marina y el violín y lo pueden ir armando el coro y un día derive hacia tu orilla quede parado en un recodo ahora si yo le doy al pause todo lo que estaba haciendo hasta este momento ha quedado grabado en la canción esa entrada del coro la entrada de los violines la entrada de las cuerdas cuando la guitarra entra y se va todo eso quedó grabado entonces cuando la canción llega al final ustedes salvan esa versión y ustedes han hecho durante cuatro minutos de directores de orquesta y han dirigido entre otras cosas a la orquesta sinfónica de Euskadi que es una de las mejores sinfónicas que hay en España que fue con la que grabamos entonces el poder a mí me gustaría que después en algún momento lo agarraran y lo tocaron porque la sensación que da de estar manejando una orquesta es como manejar un Boeing 747 es muy poderoso aquí hay una especie de partitura que les indica dónde está cada uno de los instrumentos para saber cuándo abrir y cuándo cerrar cuando uno la aprende a usar porque la aplicación requiere un trabajo cuando la aprende a usar y tiene completos los instrumentos la canción va agarriendo más dominio y para contarles rápido se nos acaba el tiempo ¿no? tenemos que cortar le muestro nada más que hay una tercera que se llama N3 que está aquí en la que están hay 10 músicos invitados y ustedes eligen el músico que canta está de René Pérez de calle 13 hasta Kevin Johansson y ustedes ponen la canción y van eligiendo de acuerdo a la hora del día la canción cambia con la hora del día después si quieren en la propia app están las explicaciones pero aquí está René cantando por ejemplo un poquito volumen se destrozó aquel hastío feroz y eloguertemente me encontré así de repente completo semivacío Kevin Johansson cantando las frases René Pérez yo sentí el soplo del final merodeando el corazón un móvil en un ciclón Fernando Cabrera y así van armando la canción está escrita en el formato de la décima la décima es un género de poesía muy largo de explicar pero que son 10 versos con una estructura de rima muy complicada y son 10 décimas cada una con 10 opciones de rima en cada verso que dan 10 a la 10 combinaciones posibles con más tiempo después si quieren aparte me siento con ustedes les explico lo que quiero si no vayan a la app store y la encuentran gracias no sé si quieren hacer preguntas gracias